Buenos días, aquí le hola acá a Leysen Martínez Roja. Voy a contar algo para que mucha gente crean que nosotros no trabajamos. Aquí estamos hablando a Triana González, expreso político a Leysen Martínez Roja. Y no es por cosas de gloria, sino porque queremos que todo el mundo vea que la verdad es que nosotros no somos bajos, ni somos antisociales. Le estoy demostrando qué cantidad de leña cortamos nosotros diario. Miren acá. Miren toda esta leña. Y todavía tienen que, para ser capón, esto no es que están viendo mentiras. Nosotros trabajamos y así son las condiciones de vida del hombre que se sacrifican en este país. Hay leña por ahí atrás, hay leña en otros lugares, hacia atrás también. Y aquí estamos haciendo hornos de carbón. Quiero que sepan, la vida del cubano es difícil, más del que trabajo. Del vago, del verdadero vago, del lumpen y el escoria. En este país es el que vive bien. Me da pena tener que decirlo, porque en realidad es duro. No lo estoy mintiendo, ahí tiene leña. Leña, esculta. Y así tenemos otras pilas. Hacia otros laterales. Pero quiero que sepan que la realidad es que nosotros tenemos que guapiar y luchar duro. Nosotros no somos bajos, nosotros trabajamos. Para poder sobrevivir. No es para vivir, sino para poder sobrevivir. Esta no es la primera vez que lo hacemos. Trabajamos ya de forma continua. Discúlpenme. De forma continua. Vamos a demostrarles que sí trabajamos en hechos reales después. Cortando leña, viéndonos picar palos. Muchas gracias a todos mis hermanos, el expreso político Alecés Martínez Rojas y el expreso político Orlando Trianos Rojas, quienes estamos aquí dándole evidencia de lo real. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los paparazzi, a todos los influencers. Otavola, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Vamos a estar en contacto. Mi número es 59356109 para todos aquellos que quieran tener un diálogo conmigo. Muchas gracias.